qué tal estáis familia bienvenidos un placer estar un día más con todos ustedes pues efectivamente llevamos una semana y lo vamos reportando y diciendo en cada vídeo prácticamente impresionante tengo el correo electrónico lleno de avistamientos no podía faltar naturalmente la mención a toda la comunidad y darles las gracias a todos vosotros por reportarme tanta información importante vamos a ver un avistamiento sí pero ese fotografía no es vídeo y ha sido capturada por un oficial de policía presta mucha atención porque frente a un avión costero se ha detectado se ha visto y se ha fotografiado un objeto muy extraño pero quizás no es tan extraño quizás estemos ante uno de los tic tac y acto seguido veremos realmente esas grandes hipótesis sobre esa rueda que detectó una de las ondas espaciales que detectan anomalías en el sol sobre la tierra de qué se trató realmente todo aquello lo veremos a continuación el oficial de policía de brackton beach carles morse tomó una de las fotografías de un avión de la guardia costela de los eeuu que parecía estar siguiendo a un extraño objeto volador sobre coquina beach según el testimonio del oficial charles vio un avión de la guardia costera volando sobre la bahía luego los observó regresando hacia el golfo pensó qué diablo será eso cuando miró hacia arriba y vio una gran cosa negra en el cielo rápidamente sacó su teléfono y realizó una fotografía según su testimonio el tamaño del objeto en el cielo era del menos el tamaño de un automóvil un vehículo o tal vez incluso un avión pequeño como un jet morse dijo que creía que el avión de la guardia costera debía de haber visto este objeto porque cambió rápidamente de rumbo y regresó hacia el golfo el oficial de policía dijo también que después de que el avión comenzará a seguir este objeto oscuro que estaba casi inmóvil cuando lo observó por primera vez se dio cuenta de que su velocidad y trayectoria cambiaron rápidamente precisamente como hacen los tic tac o los jimbel esa cosa simplemente salió disparada como un cohete hacia el horizonte y desapareció de repente morse dijo que aunque no tenía idea de lo que había en el aire sobre coquina puede decir con certeza que no era un drone ni incluso un animal morse está en el área todos los días y sabe cómo vuelan estos drones y está bien informado además de las aves que viven en el área para él es un encuentro interesante con algo muy extraño lo más probable es que siga siendo un misterio pero para morse posiblemente estamos ante un avistamiento de los conocidos tic tac jimbel o go fast sin embargo de san el periódico contacto al destacamento de la guardia costera de cortez quien envió la consulta a su departamento de relaciones públicas después de llamar a varios departamentos dijeron que se comunicarían con ellos si tenían alguna información más alegando que no se informó sin embargo ningún incidente en el área en la fecha y hora informada por morse es decir como siempre todo está oculto si hay objetos no identificados si hay ovnis si hay extraterrestres que vuelan sobre esta isla lo mejor que se puede esperar de los residentes es que sean inteligentes y puedan filmar todo lo que está aconteciendo en ese lugar y por supuesto resolver aquellas preguntas importantes que son como por ejemplo dónde están y sobre todo dónde se esconden se esconden quizás bajo el agua muchos de los informes de ovnis que hemos leído en los últimos meses y años tienen lugar cerca de los cuerpos de agua un gran porcentaje de ellos son avistamientos en alta mar o en las costas no tienen alas o colas tradicionales no son aviones ni drones y tampoco son helicópteros estos objetos no identificados pueden dejar atrás a nuestros aviones de combate más avanzados aparecen sobre los océanos lagos terrestres o cerca de tales cuerpos esto nos lleva a preguntarnos por qué en cuerpos de agua cuál es la conexión entre tantos avistamientos de ovnis y el agua en la tierra si algunos de estos objetos se hablen camino intencionalmente hacia los océanos y lagos de la tierra debemos hacernos una gran pregunta por qué sucede esto acaso pueden estar ocultos en los bares ahora bien vamos a trasladarnos al espacio exterior esta nave alienígena que pasó por el sistema solar frente a las cámaras y sondas tenemos dos ojos que miran al sol para observarlo en la ultravioleta y los rayos x y esto les permite dibujar representaciones en 3d de lo que sucede cerca del sol ahora bien qué ocurrió el 13 de marzo del año 2020 los estereotelescópicos están haciendo su trabajo habitual como hacen normalmente y uno de sus generadores e imágenes heliosféricas están monitoreando los vientos solares en el espacio interplanetario y detecta lo que veremos a continuación el sol está a la izquierda del cuadro venus y la tierra están en la misma toma central cuando de repente este objeto redondo aparece en la imagen aparentemente en curso de colisión con nuestra estrella su estructura parece una rueda hecha de círculos conectados por radios con un rayo extraño que se proyecta hacia el sol no parece una llamada solar un campo magnético o una descarga de plasma para el ojo entrenado según los expertos que analizaron este vídeo no se parece en nada a algo que hayamos visto cerca del sol así que no parece ser un fenómeno natural cuando apareció el vídeo creó un gran revuelo según el investigador forense char los que estábamos posiblemente ante algo desconocido inmediatamente todos estábamos emocionados eso es un ovni que es ese objeto los informes de ovnis a menudo provienen de personas que han visto cosas salir del sol entonces podría ser esto una nave nodriza se han visto docenas de extraños objetos en nuestro astro rey en el sol por decir algo porque realmente hay cientos prácticamente cada año y la rueda que se ve realmente es sorprendente muy similar a una estación espacial que una vez imaginó el famoso científico espacial warner von brown apareció de repente y con algo frente a ella cerca de nuestro planeta el astrofotógrafo andrew mccarthy cree que es posible y realmente no puede descartarlo claramente parece que estemos ante algún tipo de estructura pero porque una nave extraterrestre iría hacia el sol y cómo podría sobrevivir la corona del sol es de millones de grados de hecho es la parte más caliente del sol según los científicos oficiales pero sería un lugar inteligente para que una posible nave extraterrestre repostar a su nave debido a la abundancia de energía una estación de reabastecimiento de combustible o quizás estemos ante un portal dimensional por lo tanto definitivamente podemos descartar que la rueda sea una especie de objeto físico real que viaja por el espacio sólo en función de su tamaño es más probable que estemos ante algo artificial creo que estamos en un gran porcentaje ante una nave espacial no humana y volando cerca de nuestro planeta en nuestro sistema solar pero atención quizás no sea tan grande como algunos expertos piensan ya que se le está dando el tamaño incluso que la tierra o júpiter quizás está más cerca de la sonda espacial que monitorea el sol ahora eso sí queda claro hasta que se demuestre lo contrario desde snake 2 pensamos que esto puede ser perfectamente una nave espacial no humana como siempre si has llegado hasta aquí like y compartir si te gustó el vídeo una vez más muchas gracias por confiar en la información de snake 2 soy vuestro anfitrión y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo y y y y y y y